Luego de que la Procuraduría General de la República le hiciera varias imputaciones al exministro de Haciendas, Donald Guerrero, el gobierno de Puerto Rico se interesó por el caso y ofreció colaborar con la República Dominicana. El exfuncionario tiene acciones en la empresa Axis Automotive, que opera en la Isla del Encanto. Lo que corresponde, porque eso es una investigación de las autoridades dominicanas, es que aquí le demos plena cooperación a esas autoridades dominicanas. En Quisqueya, el Ministerio Público sospecha que el miembro del Comité Central del PLD, a través de uno de los concesionarios de vehículos, se desvía el dinero. Le estamos pidiendo a la Cámara de Cuentas que, dado que se ofreció cooperación, vaya a Puerto Rico y haga las comprobaciones del lugar. Al iniciar su gestión como ministro de Hacienda en 2016, sus bienes superaban los 700 millones de pesos y al finalizar en 2020, era superior a los 61 millones de pesos y en dólares ascendía a más de 16 millones. Ante esa situación, que es un hecho inédito de un caso grave que fue investigado por la Fiscalía, donde el señor Donald Guerrero, vuelvo y repito, alteró su declaración jurada. El grupo AXIS, fundado en Puerto Rico por el encargado de finanzas de campaña de Danilo Medina, salió en defensa de la legalidad, transparencia e integridad de sus operaciones en el mercado con más de 27 años. Conforme a la última declaración jurada de bienes de Donald Guerrero, su patrimonio asciende a mil millones de pesos. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche.